...caliente que está ocurriendo ahora y que tiene que ver con la intervención al instituto, a la fundación que tiene Patricia Bullrich, la precandidata a presidencia de la Nación, intervención que hace el Ministerio de Justicia de la Nación, porque lo que dice que a través de la fundación que tiene Patricia Bullrich se financia su campaña política. Y en estos momentos la propia candidata está hablando en la puerta del instituto, donde allí está Gabriel Prosperi. Escuchamos a Patricia Bullrich. La medicina, la seguridad, los jubilados, lo único que han hecho es agrandar una burocracia cada vez más grande, más improductiva, que cae en impuestos sobre cada una de las actividades, el que tiene un kiosco, un negocio, el que tiene un taller, el que tiene una fábrica, el que tiene campo, el que labura en relación de dependencia, el cuentapropista, todos estamos bancando una burocracia que es cada vez más improductiva y que además hace que los verdaderos servicios que necesitamos cobren miseria. Porque prefieren tener más gente en el Estado en vez de mejor calidad para aquello que es importante para los ciudadanos, que es pagarle bien a los que hacen salud, pagarle bien a los que dan clases, pagarle bien a los que nos cuidan. Bueno, allí está, vamos a dejarla en pantalla, Patricia Bullrich, porque es una de las protagonistas de la tarde. Hago una rectificación, ella está ahora en un acto de campaña en Itusaingó, en el oeste del conurbano, donde, entre otras cosas, ella ya salió a decir que es una persecución del propio Sergio Massa, esto es lo que plantea. Pero la realidad es que este es un documento de 25 páginas de la Inspección General de Justicia, donde te vamos a mostrar por qué pide el inicio de la investigación, por qué además interviene la fundación de Patricia Bullrich por 180 días, y además, qué es lo que significa esto. Porque para el Ministro de Justicia, Martín Soria, Patricia Bullrich lo que hace es financiarse la campaña con dinero ilegal que proviene de esta fundación. Este es el documento de la Inspección General de Justicia, que dice que el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, Asociación Civil, que es el IES, que tiene sede en la Avenida de Mayo, al 900, y que no es menor este dato, porque este lugar fue un lugar donde en otra causa judicial que involucra la investigación por el atentado a Cristina Kirchner, te acordarás las asistentes o las ex asistentes de Gerardo Milman, un hombre de extrema confianza y que hasta hace poco tiempo era el jefe de campaña de Patricia Bullrich. Estas mujeres contaron que en esta sede tuvieron que llevar sus celulares para que se los borraran. Un técnico informático. Primer tema que tiene el Instituto involucrado ya en otra causa judicial, ni más ni menos por la investigación sobre el atentado a Cristina Kirchner. ¿Qué pasa con la resolución de la Inspección General de Justicia? ¿Qué es lo que dice, entre otras cosas? Que Patricia Bullrich toma notas periodísticas, una del diario El Cronista, dice, prepara almuerzos con empresarios y pide dólares para financiar su campaña. Y que en realidad la reunión tuvo a un grupo de 15 o 20 empresarios que quisieron escucharla. Después dice, más adelante, el documento. El documento, te insisto, son 25 páginas donde está todo detallado los financiamientos de una asociación civil de Patricia Bullrich que casi iba a la quiebra hasta hace pocos meses. Y dice, Patricia Bullrich, dice él mismo, esta primera página, cobra 50 mil pesos por almorzar con ella. ¿De qué se habla y qué se come? Es una nota del diario Perfil. Es decir, son todas notas periodísticas con información fehaciente que nunca nadie del equipo de Patricia Bullrich rechazó. Porque todo es cierto. Eran comidas en las cuales ella estaba presente y los que querían escucharla tenían que pagar. Y esa plata entraba justamente al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad de Asociación Civil. Y ahora un ratito, por favor, Agustín, mostrame la puerta, que estamos trabajando en vivo y en un ratito vamos a ir para ahí. Porque la realidad es que en esa fundación lo que está diciendo el ministro de Justicia, Martín Soria, es que Patricia Bullrich se financia la campaña y que de estar en cero hace pocos meses esta asociación civil, ahora tiene más de 90 millones de pesos. que además emitieron facturas en favor de Patricia Bullrich en un domicilio donde ella vive, en la calle Beruti, en la zona de Palermo. Quiero ir a las dos últimas páginas del documento y quiero retomar un poquito el acto de Patricia Bullrich para ver si hace referencia. Porque ella está en campaña, mientras tanto. En las dos últimas páginas del documento, acá dice, el inspector general de justicia resuelve. Que esta es la clave, que es Ricardo Nissen. Que para que lo tengas de referencia, la inspección general de justicia, por ejemplo, estuvo muy metida en el tema Maratea. ¿Te acordás? En todo lo que fue el proceso que finalmente Maratea confirmó de armar un fideicomiso para que la plata de los socios de Independiente estuviese a resguardo y finalmente se pagara. Ya se saldó parte de la mitad de una deuda que Independiente tiene con un club extranjero. Eso es la IGJ, para que lo tengas de referencia. Bueno, ¿qué determinó la IGJ ahora? Determinó encomendar al departamento, te lo muestro en el documento, de asuntos judiciales de esta inspección general de justicia, la promoción en forma inmediata de la acción judicial de intervención contra la persona jurídica denominada justamente este Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad de Asociación Civil, instruir, dice el punto 2, al departamento de justicia a efectuar la formal denuncia y a intervenirla. ¿Qué decidió el ministro Martín Soria, el ministro de Justicia de la Nación? Intervenirla por 180 días. ¿Qué significa esto? Que no pueden mover un peso ni hacer ningún tipo de operación de dinero ni promoción. Mostrame, Agustín, por favor, qué contestaba Patricia Bullrich por Twitter primero, horas después, de que se presentara la denuncia formalmente sobre su asociación. Te lo digo en términos claros. ¿Qué dice el ministro de Seguridad, el ministro de Justicia de la Nación? Lo que dice es que se juntaba dinero de una asociación para el financiamiento de campaña de Patricia Bullrich con objetivos políticos específicos. Y esto, después lo vamos a ver con Martín Angulo, no es posible en la ley de financiamiento de campaña. Si vos querés poner para la campaña del candidato que te gusta, tiene que estar documentada esa plata porque después hay que rendir los gastos de campaña. Esto tiene que ser todo prolijo y documentado. No puede ser plata que esté derivada. ¿Qué decía Patricia Bullrich horas después de que se conocía justamente la denuncia que está documentada? Dice, el ministro de Economía, Sergio Massa, decidió continuar atacándome, esta vez a través del ministro de Justicia, en lugar de ocuparse de la inflación galopante y del estado calamitoso de la economía. Quiero compartir con la gente que estemos fuertes porque los ataques seguirán en las próximas semanas. Buscan correr la atención de su gestión desastrosa y de la miseria que genera el kirchnerismo. Y, atención, porque justamente ella, antes de ir a este acto de campaña que te mostrábamos, que ya lo tenía pautado, porque tiene todo pautado los recorridos en Provincia de Buenos Aires, que es donde quiere hacer el foco Patricia Bullrich para ganarle la interna a Horacio Rodríguez Larreta, habló justamente a la salida del instituto y compartamos lo que dijo. Patricia, su primera reacción en redes sociales al conocer esto fue responsabilizar al ministro y candidato Massa. Y sí, porque, a ver, el tema es que hoy Massa es candidato, es medio presidente, ministro de Economía, es todo junto y es el que está llevando adelante una campaña de agresiones permanente todos los días, ¿no? En vez de ocuparse de la inflación que está destruyendo a la gente, del dólar que sigue aumentando, se ocupa de atacar a nuestra campaña, especialmente a mí y a todo nuestro equipo. Así que Massa es el responsable de estar craneando en vez de soluciones para la gente un modelo de campaña sucia. ¿Y por qué cree que hace eso, Patricia? Es porque ya le dije, ¿no? Vos vas, un caballo que va adelante, vienen de atrás los perros y le quieren comer las patas para que vaya más despacio. Patricia.